...respaldó al certamen argentino de motociclismo. Este certamen argentino que no tiene techo, que crece y crece en espectáculo, en piloto, en adherente, a través de los que lo ven en vivo y en directo, a través de los que nos escuchan por AM1550, los que nos escuchan en www.prensacan.com.ar, los que también están prendidos a Radio Cana a través de la aplicación, por absolutamente a todos, los que después repasan también en el sitio oficial de la Regional 4, Motociclismo Deportivo, en YouTube. No tiene alternativa de perderse y vivir junto a nosotros este gran espectáculo que se llama Certamen Argentino de Motociclismo. Está todo listo, nos metemos en el Inter, comienzan a recorrer a los oficiales deportivos, la gris de partida, lo hace la tercera fila, lo hace la segunda, Rojola. Largaron, 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 largaron. Y Camilo Leclerc con una muy buena partida. Toma decididamente la acción en los primeros metros de carrera. Pelucio que está segundo, con Marcos Barrio que está tercero, el cuarto es Julián Rosati, se pasó Pelucio, ahora Marquitos Barrio, es el nuevo segundo, van a completar la primera vuelta. Exactamente, todo juntito, todo juntito, el que manda, el que manda es Camilo Leclerc. Manda Camilo Leclerc, segundo Marquitos Barrio, ahí está el de Chacabuco, ahí cerquito. El tercero es el Segu, Pelucio, el cuarto Julián Rosati, lo vemos quinto. A Santino, Inverno más atrás, Santino Ponce, luego Matías García, Gonzalo Delgado, Agustín Rodríguez, Lisandro Barón y los diez. La recta principal para todos, protagonista, vamos a ver. Y ahora, no solamente está la lucha en pista, por una mejor posición está la lucha del campeonato. El segundo que está primero, el primero que está segundo. Cuando le digo sí, gana Camilo Leclerc y con Marquitos Barrio que está en la segunda ubicación. Todos juntitos, apretaditos, porque el Seguro Pelucio se vino para adelante. Ahora también va a buscar la punta de la carrera, Rosati un poquito más atrás, con Santino Inverno, los pibes del 125, bien arriba. Exactamente, Camilo Leclerc de a poquito, parece sacar una leve ventaja sobre Marquitos Barrio, que no la trae nada bien, con segundo Pelucio que lo trae. Ahí cortito, el joven piloto de Rufino, el cuarto de gran trabajo es Julián Rosati, y el quinto es Santino Inverno, hasta ahí lo que están luchando por la punta de la carrera, un poquitito más atrás, ahora se quiere prender Santino Ponce. Sí, señor, vamos a ver entonces, recto, puesta, los tres de adelante, que le hacen una pequeña diferencia al de Ponce, Julián Rosati, que se defiende en los embates de Santino Inverno, recto, puesta, ya vienen para cerrar un nuevo giro, cuando pasen por aquí serán cinco vueltas de carrera. Aquí está, juntitos, apretaditos, por ahora y solo por ahora, la gana Camilo Leclerc, tan solo por 157 milésimas sobre Marcos Barrio, que está en la segunda ubicación, luego Rosati, Inverno, Santino Ponce, Matías García, Gonzalo Delgado, Agustín Benítez, y Agustín Rodríguez en los días mejores. Se achican las diferencias, se achican las diferencias, porque Marquitos Barrio prácticamente se le pegó al escape a Camilo Leclerc, segundo Pelucio, es el tercero, los tres prácticamente pegaditos, no hay distancia, cuando ahora Santino Inverno lo hizo todo por afuera, y es el nuevo cuarto de la carrera. Vamos a ver entonces, allí están los protagonistas, y ahora me parece que Santino se viene para adelante, se viene para adelante, va a entrar en lucha directa con el ritmo que tiene por la punta de la carrera. Gana Camilo Leclerc por ahora, y solo por ahora, pero no le va nada fácil, no tiene que equivocarse, porque pegadito lo tiene a Marcos Barrio, y Marcos Barrio tampoco tiene que equivocarse, porque pegadito lo tiene a segundo Pelucio, los tres con buena diferencia, sobre Inverno que está en la cuarta ubicación, ya vienen para la principal, ocho vueltas de largas 20. Nada cambia, nada cambia por ahora, siempre aguanta todo Camilo Leclerc, no hay diferencias entre Camilo Leclerc y Marcos Barrio, que es el segundo, y el tercero, que es segundo Pelucio, un poquitito más atrás, en la cuarta ubicación está Santino Inverno, el quinto es Julián Rosati, el sexto es Santino Ponce, está séptimo Agustín Benítez, y se viene para adelante Lenterriano. Recta principal para nueve vueltas de carrera, todas las vueltas son prácticamente un calco y habrá que aguardar el último 25% de esta carrera, a ver quién llega con mejor ritmo, cuando la pista se va poniendo realmente un jabón, muy patinosa, ahí veremos quién tiene una mejor puesta a punto, quién llega más armadito a la final, aquí está entonces, nueva vuelta, 10-10-10, de 20, mitad de competencia. Julián Rosati también intenta nuevamente, sobre Santino Inverno, que no puede despegarse del piloto cordobés, del de Justiniano Ponce, por ahora la lucha está entre los tres primeros, Santino Inverno, aguanta, aguanta, a Julián Rosati también por la cuarta ubicación. Y se viene rapidísimo Marcos Barrio, porque acaba de clavar récord de vuelta, ahora Camilo Leclerc, le vuelve a responder a Marcos Barrio, Camilo es el más rápido, con 11 vueltas de carrera, 23 segundos, 712 milésimas, aceleró todo el diantro, le hizo buena diferencia, más de 10 metros el segundo Marcos Barrio. Exactamente, no salió bien el de Chacabuco, lo aprovechó, Camilo Leclerc para tomar una leve ventaja, vamos a ver si le pueden recortar, cuando va Pelucio, todo por afuera ahora, el de Rufino, se le está acabando la paciencia sobre Marcos Barrio, vamos a ver lo que sucede, ahí está la gran lucha por la segunda ubicación. Están en la recta opuesta entonces ahora, un poco más tranquilo por ahora, y solo por ahora está el de Antron, haciendo la punta de la carrera, para volver a llevar, o intentar llevarse una nueva victoria, en el 2024, y para seguir descontando puntos, en el campeonato sobre Marcos Barrio, y Marcos Barrio, que está ahora en la tercera ubicación, porque hay nuevo segundo, se llama segundo Pelucio. Exactamente, lo hizo todo por afuera, el de Rufino, el pibe, el joven piloto que tiene Rufino, 14 años, nada más de edad, se mete segundo, entre los grandes protagonistas, que tiene el 125 Internacional. Y se lo decíamos, en la segunda mitad de carrera, había que ver, quién tenía una mejor puesta a punto, porque eso está evidenciando seguramente, la moto de Marcos Barrio, que pierde un poquito de rendimiento, que empieza a patinar, por eso perdió contacto con Camilo Leclerc, por eso que perdió la segunda ubicación, 15 vueltas, 5 para el final. Exactamente, y ahora el Segu Pelucio, que se quiere ir para adelante, vamos a ver si lo puede salir a correr, a Camilo Leclerc, al de Antron, cuando tenemos una diferencia, de prácticamente medio segundo, entre el primero y el segundo, manda Leclerc, segundo Pelucio, es el segundo de la carrera, tercero, es el flaco Barrio, un poquitito más atrás, Santino Inverno, Julián Rosati, lo vemos ahora, también a Santino Ponce, Agustín Benítez, el del Rafael Arraising, también Matías García, que se mete en la ubicación número 8. 16 vueltas de carrera, una décima, chicos, segundo Pelucio, con respecto a la punta de la carrera, cuando pasen por aquí, serán 17 vueltas, 3 para el final, se viene Pelucio, comienza a defenderse, Camilo Leclerc, tres vueltas finales, lo balconea, ya no en lucha directa, desde la tercera ubicación, Marcos Barrios, ay, 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 salió mejor armado, el seco Pelucio, prácticamente no hay diferencia, se vienen las dos vueltas finales, emocionante, porque no hay absolutamente nada dicho en esta final, exactamente, entramos a las dos vueltas finales, dos vueltas finales, y segundo Pelucio, le acortó toda distancia al pibe de Rufino, se le pegó al escape, salen a la principal, vuelta y media final, podrá el pibe de Rufino, con Camilo Leclerc que viene haciendo todo perfecto, nada más, van a entrar a la principal, se viene la última vuelta, Allí está, de entonces a todos le muestro en un cartel que dice, última vuelta de carrera, cuando va Pelucio, ay, fue por adentro, se tuvo que parar en el freno, casi se lo lleva puesto a Camilo Leclerc, de suerte no pierde la segunda ubicación, esto le favorece para hacer una pequeña luz, gana Camilo, ¡Galó! ¡Final, final, 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 final! ¡Del 125 Inter! ¡Y Camilo hoy gana la Catedral! ¡La cuarta victoria del 2024! ¡La tercera consecutiva! ¡Encontraron el rumbo a él y su equipo! ¡Desta KTM! ¡Y parece ahora ser imbatible! ¡Y lo va a pelear hasta el final! ¡El 2 que quiere ser el 1! ¡Hoy Camilo ganó la Catedral! ¡Exactamente! ¡Espectacular! ¡Victoria de Camilo Leclerc, que quiere el campeonato! ¡Por eso gana aquí en Santa Clara de Buena Vista! ¡Una carrera fundamental por el campeonato! ¡Gana el de Amtron! ¡Gana Camilo Leclerc! ¡Segundo Pelucio! ¡Lo hizo todo! ¡Estuvo a nada de la victoria! ¡El joven piloto de Rufino! ¡Que se mete segundo! ¡Tercero fue Marcos Barrios, el de Chacabuco! ¡Cuarto quedó Santino! ¡Invernó los pibes de Rufino haciendo podio aquí en Santa Clara! ¡Quinto quedó Julián Rosati! ¡Sesto quedó Agustín Benítez! ¡Séptimo Santino Ponce! ¡Octavo el de Rafael Arraiz y Matías García! ¡Noveno quedó Gonzalo Delgado! ¡Décimo Agustín Rodríguez! ¡Once Francisco Aloco! ¡Doce Lisandro Baroni! ¡Trece Julián Baraldo! ¡Catorce Agustín Delgado! ¡Quince Ulises Chaboto! ¡16 Mariano Carosella! ¡17 Santiago Gianre! ¡18 para Lucas Casabone! ¡Final! 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 ¡Ganó Camilo Leclerc! ¡Ganó el de Antron! Bueno, muy bien. Y sigue acortando la diferencia. Sigue achicando Camilo Leclerc con respecto al campeonato. Así que bueno, ahí están entonces ya los protagonistas que van buscando la vuelta de honor. Secu Pelucio, lo decimos, tan solo 14 años el piloto de Rufino. Primer año dentro del CAN, dentro del 125 Internacional. Y bueno, ya un consagrado, ¿no? Uno que ya tiene la mira buscando el exterior también para seguir su carrera deportiva. Camilo Leclerc, decíamos, la cuarta victoria del piloto de Antron. La tercera consecutiva. Bueno, muy bien entonces. Se nos pasan los minutos, se nos pasa el tiempo. Estaría bueno en este momento estar teniendo justamente la palabra de los protagonistas. Cosa que no lo podemos hacer. Así que bueno, habrá que aguardar algún tiempito para que justamente se acerquen los protagonistas y podemos charlar con ellos. Mauri puede charlar con ellos. Bueno, se viene la última final de la tarde con el riego correspondiente mediante. Estamos aguardando entonces por la categoría 450 será la que tendrá continuidad en el espectáculo. Vamos a Parque Cerrado. Dale, Mauri, con los protagonistas. Bueno, estamos con Marcos Barrios. Bueno, Marcos, una carrera dura, difícil. Entendimos que cuando viste que no podías con Camilo, que llegaste ahí, después te pasó segundo y dijiste, bueno, puede ser que segundo lo pase a Camilo, ¿no? Por los puntos del campeonato. Pienso que nunca pensabas eso. Sí, la verdad que sí. Llegó el momento del campeonato que la presión se siente y bueno, nada, sí. Como decís vos, Mauri, la verdad que sí estaba deseando que segundo lo pase a Camilo, pero bueno, faltó poquito. La verdad que sí, vi que Camilo se abrió un poco en la última vuelta y casi se la pone segundo, pero bueno, no se dio. ¿No te ayudó un poco la alargada, no? No, la verdad que no. Este es un motor nuevo y por ahí no me puedo acostumbrar. La moto sale mucho de abajo de la alargada de lo que venía corriendo y bueno, nada, se me pone una rueda, se me patina. No, no largué bien, pero bueno, a pesar de fin de semana positivo, a pesar de ayer tener una rotura, venir con el motor herido, quizás no teníamos la potencia que realmente teníamos que tener y bueno, nada, estaremos mejor en San Carlos. Bueno, faltan tres carreras, no está todo perdido, seguí ahí, yo creo que todavía estás puntero en el campeonato y si no, muy cerquita ahí con Camilo, pero bueno, a eso iban. En una pista con recta tan larga por ahí, esas maniobras que vos te salen bien en los frenajes, por ahí no las podías hacer acá. Claro, sí, la verdad que sí, Mauri, quizás siempre miro la relación de los otros pilotos y siempre voy un poquito más largo y por eso me da para tirarme en el frenaje arriba, quizás voy con un poquito más de velocidad, pero bueno, cuando largamos tapado, cuando la pista se pone complicada, pecamos un poquito las últimas vueltas. Así que bueno, laburaremos para eso, para tener un ritmo óptimo las 20 vueltas y poder volver a la victoria. Bueno, y se vienen tres pistas muy distintas, San Carlos Correta larga, Ramona casi redonda y bueno, luego el coronación San Guillermo, así que bueno, está todo muy mezclado todavía. Sí, la verdad que sí, creo que San Carlos es una pista que me gusta mucho, corrí poco, pero bueno, una pista que agarra mucha velocidad y se frena mucho y nada, siento que me voy a sentir muy fuerte ahí. Así que bueno, nada, a tratar de buscar esa corona, vamos a dejar todo. Nos vemos ahí, ¿eh? Gracias Mauri, buenas tardes a todos. Ahí está, yo chacabuco, Marcos Barrios que terminó en la tercera posición. Mientras esperamos a primero y segundo, voy a ver si puedo tener la palabra de Santino Invernos. A ver Santi, si podés venir para acá, así charlamos un ratito. Primero, el chico, uno de los Rufino Boy, como siempre le digo yo, piloto oficial L&M Diseños, que equipa prácticamente al 90% de los equipos del CAM. Bueno Santi, gran posición, a pesar de que los de adelante se escaparon, pero fue bueno tu trabajo. Sí, bueno, primero buenas tardes para todos y sí, en la alargada hubo unos roces con Barrio y Rosati y bueno, que perdimos un puesto. Y bueno, nada, después en una se le fue de atrás de cola acá en la salida y me le pude, lo pude pasar Rosati y bueno, ya se me habían ido mucho los de la punta, así que bueno, mantuvimos el cuarto puesto. Bueno, con este tipo de trabajo, seguís sumando bien y vas a terminar seguramente con un número de una cifra que es muy importante en el año de tu debut. Sí, la verdad que sí, venimos por un campeonato, no por ganar una carrera, así que bueno, dejame agradecerle a mi papá, a toda mi familia, que hace un esfuerzo grande para venir acá, a Ponce León, a Santicha Motores, a toda la gente de Rufino, a RP Gimnasio y bueno, un montón más que no me acuerdo. Nos vemos en San Carlos. Nos vemos. Ahí está, Santino Invernos, ahora vamos a hablar con Segundo Pelucio, le decimos que se acerque, vení Segundo, vení, vení, vení. Sí, que bueno, ahí hiciste levantar las tribunas cuando pasaste la segunda posición, después te acercaste muchísimo y casi, casi, faltó poquito para ganar la carrera, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes. Sí, la verdad, largué más o menos, no, largué bien, pero entré ya en la primera curva y estiré confiado y se me ha rido trompa, casi me caigo de pedo. Pero bueno, me tranquilicé, sabía que no tenía que ser explosivo de arranque y bueno, cuando vi la oportunidad, sabía que mi moto andaba bien y me pude tirar en el frenaje. Bueno, ahí pasaste la segunda posición y casi, casi ganaste la carrera sobre el final. Sí, a Camilo se le corrió y vi que tenía la oportunidad de meterme, me metí y justo se acomodó y me pegó el ruedazo, pero bueno, pude llegar a Segundo que para mí, muy buena posición. Sí, decíamos Santino recién, el primer año, el año de su debut, el tuyo, como el de él, y bueno, estar ahí peleando la punta es realmente tremendo ahí mientras se saluda con el ganador. Bueno, muchas gracias a todos, dejáme agradecerle a mi viejo, a mi tío, a Cristian Dente por el chasis, a Santicha que elaboramos un montón, a mi novia agropecuaria, va a ver Rufino, Aria 51 y bueno, no sé, no me acuerdo de nadie más. Vamos a San Carlos. Dale, igualmente nos vemos. Ahí está, Segundo Perúcio, Rufino, vení, el ganador, acá. Vamos a hablar con Camilo Leclerc. Camilo, bueno, estimo que las primeras vueltas estabas tranquilo porque no sentías a nadie atrás, pero bueno, se te complicó ahí sobre el final cuando se vino, bueno, en un principio Marcos y luego Segundo. Sí, la verdad que al principio venía cuidándome, sabía que la pista estaba húmedo y bueno, apuntamos a la parte seca de la final y bueno, vine ahí con uña y diente, así que nos tranquilizamos, hacíamos todo prolijito. Cuando me sentí para atacar al final, bueno, empujé un poco y mantuve una gran carrera. Porque acá se junta todo, así, tengo que ganar en Santa Clara, los puntos para el campeonato y bueno, todo eso se cruce cuando muestra el cartel de la última vuelta que son eternas. Sí, la verdad que pasa muy rápido y bueno, vinimos con una fecha muy especial, venimos muy bien, queremos seguir así, trabajando para lograr lo que todos vienen a buscar y bueno, una fecha especial. En honor a la seca también con la remera que usaba él y bueno, la verdad que un fin de redondito con muchas emociones y bueno, esperemos seguir así. Va a disfrutarlo, ¿eh? Muchas gracias. Ahí está, el brillante ganador Camilo Leclerc en la final de 125 Inter. Bueno, muy bien, bárbaro, excelente trabajo, Mauri, como no puede ser de otra manera. Hacemos una pequeña pausa, la última, por cierto, ya están los protagonistas de la categoría 450 en pista. ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Pausa!